El contratista ha afectado, porque miren, no se hicieron las cosas como los planes. ¿Por qué ustedes dirán, pero es que, y yo les doy la razón, yo me asomo aquí, le hago eso, y aquí no hicieron nada. ¡Hala, ven, Diego! A eso voy. Aquí hubo planteamientos antes de iniciar esos puentes, y más, esos puentes aparecieron con problemas. Los aprobaron, los aprobaron en Colombia Humanitaria. Si ustedes son de la zona, han visto todo el trabajo que se hizo acá y toda la excavación que se hizo acá. O sea, cualquiera diría, levantemos. La alcaldía como tal no tenía presupuesto. Colombia Humanitaria, que aquí está el ingeniero, dice, doy esta plata con eso, si le sirve y le alcanza, lo hace. Tampoco quiere decir, ah, es que como no me he donsino eso, hago lo que me da la gana. Aquí se planteó, la mejor cualquiera de ustedes que no es ingeniero, dice, a ver, lo he hecho en rampa, ¿sí o no? Y lo éramos levantado del puente. Y esa sería para mí la más sencilla, y no estaría alegando hasta con ustedes. Ah, que no alcanzó para hacer aquí. Que mire cómo dejaron este puente, con la subida ya, ¿y cómo se van a subir? Problema de ustedes. ¿Entonces está quedando bien hecho? Ah, tú no, escucha, escuchemos, tranquilo, escuchemos primero. Y con la seguridad que está quedando de acuerdo a cómo se diseñó y así mismo está construyendo. Vale la mano. Entonces yo quiero decirles, entonces resulta de que se pide un concepto el año pasado, porque ya venía avanzando lo del canal, y el canal tenía un diseño, el cual yo le puedo mostrar ya mis cargos a quien quiera, porque pedí el... ¿Qué, qué, 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 qué... ...y eso te les cuento. Usted sabe que cada vez que llueve este río, trae tierra de arriba y la deposita todos los largos. es más, no lo digo yo, lo dice un concepto de la CDC siempre, siempre lo hace, ahora estaba leyendo en una reunión que tuvimos arriba, la calidad siempre viene y deposita, siempre viene y va de alto depositado, este río para los diseños se le hizo topografía a todo el río en el junio del año 2010, yo la cancelé, Henry Marín que estaba apropiado, si pueden buscar aquí está la secretaria si han pagado algo de ese canal le pregunto, ha habido una erogación del municipio para el diseño de ese canal para algo, no entonces, eso yo que conozco el tema, les puedo hablar aquí la solución va de la mano con el canal o si no, hubieran tenido que destinar recursos para levantar ese puente tenderlo hacia allá comprarle aquí a la gente porque quedaban sin ingresos, cerrar la vía al lado de allá porque cualquiera, así como lo ven ustedes de lógico, ven de lógico que les hubiera quedado aquí y ahí si no hubiera pasado el río no tenían inundaciones, a no ser que fuera una avalancha pero les hubiera quedado esto una preguntica para cuando estaba presupuestado terminar el proyecto muy bien es que hay cosas que salen de la lógica entonces aquí la solución va de la mano con el canal es decir, si no habían puentes no hay canal y para haber canal tienen que haber puentes y los puentes tienen que ir sujetos yo les digo, ustedes tienen un representante de la comunidad yo pienso que a todos no los van a recibir en Vallecaucana a todos no los van a recibir pero si nombra un representante y usted se va con un ingeniero el que designen ustedes para que les expliquen en Vallecaucana como es el tema, en que condiciones está cuando salga la plata usted viene y se reúne con ellos y le dice es mentira lo que dijo el ingeniero es falso y el ingeniero viene y les dice si es cierto o no lo que les estoy diciendo que ellos terminen y escuchemos no, 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 porque nos quedamos aquí todas termine usted su tema yo ya les explico, o sea la solución activada de la mano con el canal aquí se hicieron los diseños y lo único que se hizo aquí fue ampliado porque ustedes saben que ese puente que había acá, que tengo la foto no tenía más de 4 metros y... tenía... a los que viven acá ¿cuánto mediría eso acá? don Jaime lo sabe 60 centímetros se amplió que pena con nosotros que tenía más mejor que el que estaba que quedó ahora está mejor que este lo que usted le está diciendo mejor y aquí no se está cambiando nada porque la losa va al mismo nivel no, me lo quiero al menos salía más el paso al menos aquí con cualquier cosa me trae ah mire estamos concluyendo que aquí no es el diseño es que cada vez que llueva y se los puedo asegurar que hoy usted va y le mide a esa altura y mide un metro y en 3 aguaceros mide 50 centímetros aquí en el de Crespo en el de... es de donde quiera porque aquí este río lo que trae es colmatación debido a que no... al arrastre que trae la montaña tiene que depositar el material en el orgullado y lo ha depositado ¿sabe qué dice el concepto que no lo emití yo? lo emitió la CBC que durante años el municipio de Roldanillo ha efectuado dragado a lo largo del río bueno yo aquí vine hace 2 años a tratarlo del tema y lo dice CBC y ya ustedes lo desmentirán si es cierto o no que este río lo han dragado o es mentira lo que dicen en la CBC entonces vuelvo a insistirles ustedes pueden limpiar aquí pueden hacer el puente de 2 metros y les aseguro que cada año la altura va a ser menos porque el problema aquí es de colmatación de colmatación y si no hay un canal que se le esté haciendo mantenimiento limpieza no van a solucionar bueno y ustedes tienen toda la razón de alegar defendernos nosotros no estamos alegando estamos en la verdad no reclamando reclamando lo que nos duele es que vamos antes hay que canalizar hacia arriba de la montaña de la montaña digamos que Iván mejor dicho alguien de ustedes va a tomar para decirle en internet bueno ustedes las preguntas yo quiero entrar en una cosa y me voy a extraer de lo que está haciendo para que vean que no es una problemática local yo te cuento de la colmatación que para todos suena como una palabra verdad no no eso no es raro para nosotros la está viviendo Tuluá que jamás se ve inundado y en el centro de la ciudad del canal y del río porque se colmato no lo es colmata y el río no tiene problema entonces lo que le acabo de decir al ingeniero es sencillamente vamos a hacer una evaluación cómo estaba la topografía cuando se arrancó la hora y cómo está hoy para que demostremos cuánto subió en la colmatación cuánto material puso y cuánto se redujo en la capacidad hidrálica el río vamos a empezar por la lógica no caprichosamente sino por la lógica técnica si el río no se descolmata como dice el río va a seguir subiendo el lecho hasta que tocan las tigas entonces las tigas en este momento aparentemente están bajitas pero cuando la obra se arrancó por allá el año pasado el río tenía el lecho en otro nivel en el que tiene la cintura es una topografía para compararla con la topografía original y veamos que la naturaleza puso cincuenta centímetros no sé cuánto setenta o veinte centímetros pero la naturaleza había jugado un papel en contra tanto del contratista como de nosotros como ustedes eso lo van a solicitar que lo que dice Henry desde el principio el proyecto de la de la canalización que es valiente por esto en concreto desde muchas veces de donde viene arriba hace parte integral de esa fuente y la topografía la ubicación de la tiga corresponde a los niveles que ha permitido el canal entonces cuando se va a construir el canal se tiene que hacer un tragado para ampliar la capacidad hidráulica a un recorrido que no tengo que evaluar porque tiene Henry longitudinalmente del río por eso si vemos el puente aislado que la canalización usted tiene que ver pero esto es una solución integral que lo que pasa es que para poder avanzar la otra tenía que construir una escuela que lo vamos por la casa de la delbra yo realmente yo no vivo a la que no viste al río yo vivo siempre siempre dejando la energía del río sin embargo son de las personas que me toca levantarse hasta el tarde de la noche y más que a su vida es el río usted dice que se hizo un estudio muy serio con respecto a la problemática del río para poder emprender las hojas pero con todo respecto a su capacidad como profesional o al grupo que usted representa tengo para decirle que era una solución que no era como primera medida como segunda medida vea en la administración pagada cuando se comenzó la obra yo no sé con quién socializaron la obra no sé o será que yo no apúntenos por favor para que usted me conteste apúntenos yo no he de hablar yo no he de hablar yo no he de hablar por favor usted ha de hablar usted ha de hablar por favor de calmar de la ciudad apúntale bueno hay una campaña que no se socializó la obra debidamente con la comunidad y eso es una fuase de contrato y si se quiere y si se quiere es una causal grave con respecto al contrato ¿sabes? ¿por qué? yo, que soy de los anillos, y que estuve en esa problemática el año pasado cuando ese invierno está fuerte, denle gracias a Dios a usted, y es que creen que ustedes no han tenido una crecida del río como les sabe crecer, porque se les hubiera llevado todo y le han perdido todo su trabajo. El año pasado ese río creció dos veces, creció el 27 de abril y había crecido el año anterior, en el 2010, en noviembre, crecientes fuertísimas que salieron por aquí y lo hicieron aquí. Usted nos dice a nosotros, nos dice a nosotros que ustedes no tienen nada que ver con la creciente del río, pero si yo no estoy muy serio para hacer la obra, a ellos esto es un contrasentido, porque el estudio serio contente a las crecientes y preguntarle a la comunidad qué es lo que pasa con ellos cuando ellos se creen. Eso es lo que tengo para decirles. Vuelvo y le digo el segundo punto, la no-socialización de la obra. Para mí, como rondanillense le digo, esos fueron negocios hechos escondidas debajo de una mesa, entre tu empresa o usted, perdón, yo no quería hablar. no, 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 pero no es un respeto, es un respeto, creo que su idea es, oscenden mucha, es un respeto, no es el momento de revisar la localización, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no lo que digo, el fuente necesario, urgente, urgente y sin embargo, miren, es la única vía que llevan los hospitales, al hospital en ese sentido de práctico, usted se imagina, la mamá de uno, empueja, con dos veces, uno se está aquí, uno se está aquí, me se está encontrando aquí porque son tan míos que los administradores de parte de nosotros que ni siquiera una vía se anda plantea, y me disculpa, yo sé que no viene al tema, pero ¿sabe qué, ingeniero? Esto es fruto de la hermana de los administradores públicos que usted iba haciendo de ellos, usted dice, no, este no es el tema, es que estamos mamados, estamos cansados, y que dejen personas como ustedes, que no conocen lo que pasa aquí, y que dejen llevar por ellos, cuando ustedes miran socializados la obra con la comunidad, adecuadamente, y a profundidad, la comunidad se hace de haber los mismos. Con la interpretación, yo les vuelvo a reiterar, les solicitaría el ingeniero de que está aquí, tiene que haber un archivo, miren, yo simplemente hablo, la obra es que es socializada, se hizo, miren, yo me acuerdo que tenía, estuvo el arquitecto que había de esta región, estuvo el secretario de obra, se llevó un vídeo, vi, vino el arquitecto que, se hizo, hombre, que no lo utilizaron a ustedes, posiblemente, yo no estoy diciendo que no, pero se hizo, miren, y se lo tengo tan cierto de, que allá va a decir aquí, amigo, amigo, seguro, yo no le voy a entender, yo todo eso se lo admito, amigo, yo todo se lo admito, de que políticamente, yo salga, gracias a Dios, yo no soy de acá, y yo tengo trabajo, bueno, yo, gracias a Dios, gracias a Dios, a los que es el recurso público, no me han dejado vecinos, te voy a dejar que la luz para que me digan que este, yo soy aquí un aliado de aquí, ¿sabe qué? ¿Por qué no me sirve? No me sirve, simplemente es, con un de humanidad me invita a los que quiere, se llama a los que quiere, y uno, a llevar adelante los proyectos, eso es lo único que yo tengo, o sea, yo he estado en Calima, en Cali, en Amundí, no me interesa, simplemente es hacer el trabajo y el proyecto, y usted conoce la, 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 el problemática, seguro que sí, que se socializó de estos cíledos de la necesidad, ¿con quiénes? No sé, lo que yo le pido a usted, con todo respeto a cómo lo he tratado, en este artículo, pero me interesa, pero me voy a poner una palabra, por ejemplo, mi ingeniero, me voy a compartir el contestado, pero me voy a compartir el contestado, disculpen, me voy a compartir lo siguiente, yo le voy a mostrar a usted tres caritos normales, y yo le voy a decir, ¿por qué usted está diciendo eso? No, no, no me explico, en los cuales, a uno, como si no, no, le da mucho que desea, mire, a Coavalle hizo una obra de la existencia de un arturo de Gano, que ha vuelto con un canal, vaya, mire, ¿cuántos millones costó? Pero si los ciudadanos no hubieran movido a cuestionar eso, no, ¿ustedes, como si no hubieran quedado en la vida? ¡Era esta obra! Primero que todo, vean, no hay cumplimiento de obras como los delineantes. Usted acaba de llamar a un oficio... Usted dijo a alguien que hay una desinformación con respecto a la obra. ¿Quieren que le diga la palabra? La desinformación nace de ustedes mismos. Porque si yo, como persona que estoy haciendo después, escucho comentarios, y que son imputados, llamo a la comunidad, la llamo y la cito abiertamente, le digo a señores, es, está diciendo esto, esto, o no comienzo su intervención aquí, les informo, la obra se hizo aquí por eso, pero ¿cuál información? Si nosotros no pedimos esa información, no nos la dan, y estamos a fin de fin, y a mí me dijeron, no sé si usted es desinformado yo, pero de frente se lo digo, que esta obra terminada en el 31 de diciembre, ¿de qué año les pregunto yo? No han dejado, no, es que es el problema, es como, es que no han dejado, no han dejado la boca, que van a dejarlo. Venga, 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 me parece que es mío, porque es que podemos soltentar expresar, y se ha escuchado más rápidamente, usted habla de que tenemos una presentación, si permitiera que expuyer en su conjunto, integrarle este proyecto de escanado, para que vean, y por el primer día de diciembre que se presentó en invierno, se planteó de que no se podía fundir la tora, saciado en el río, ustedes lo saben, hubiera pasado lo que pasó en el río, que hubiera caído un poquito, así de claro, ¿por qué?, porque se estaba limitado en el río, porque aquí es una avalancha, y te llevaron los cortes, se suspendió la obra, el mismo infierno, y ¿sabes cuándo de lo que van a ir a la economía humanitaria, se han venido a la independencia de un artesino de dinero? ¡Qué pena de eso! ¡Grabios de una mentira! Hablo de un artesino, ¿sabes cuándo volvieron a llegar al dinero? Desde Agosto, Colombia humanitaria, que aquí está en el 30, si lo puede decir, ¡Marco 25! ¿Ustedes creen que los contratistas son financiadores del Estado? Yo mismo, le puedo dar copia de una carta que mandé al Presidente de la República, diciendo que respetara que nosotros no éramos financiadores del Estado, porque ellos son un artesino y olvidaron... Claro, es que, claro, ingeniero, es que, ¿cómo inician un proyecto sin tener la plata? ¿Sabiendo que eso va a quedar a la media? O sea, ¿cómo ven una cosa de esas? Hombre, ¿cómo van a iniciar? Yo creo que yo tengo una contesta, y esto es lo que me presta. Usted me habla de que no hubo la relación en la Comunicía, no hubo conocida, ni seguía, ni seguía, ni seguía, ni seguía. Para que yo, no se considero, yo tampoco puedo decir así, yo propongo una socialización, periconeando, invitando a la comunidad y que la comunidad se dé cuenta. Esto, prácticamente estamos a un video de la caza de un ciudadano. para utilizar la información para poder hacer esta socialización yo entraría a este campo que usted dice siempre y cuando ustedes deciden un representante que pide una cita en Vallecaucana para preguntarnos al proyecto del canal, junto con los ingenieros de ustedes que cuando llegamos a la socialización no sea él ni Marín, sino ellos con su ingeniero que se hagan la exposición listo, acepto porque si no todos vamos a llegar a la edad vamos a llegar a discutir así que por razones sobres es que yo aquí no estoy discutiendo que ustedes no tengan la razón así va a llegar uno más duro que el otro con ofensa opinión pero al momento como sea, yo no estoy desconociendo eso pero que bueno hombre le estoy diciendo, esto es un conjunto esto es un conjunto de la edad patriarquera porque ustedes no pueden están hablando que el proyecto a la provincia se traigo al río no, desde el canal pero miren que tenemos con el ingeniero Néstor volario, director de la TDC en el último recorrido que tenemos con los compañeros allá es que yo me hacen el borre, es que yo no me lo tocan porque me llevan a vaciar las bases de las cargas un medio perdón que me hace vaciar quedamos de esto pero que el 15 deаниac puedan levantar la retrasca ya le ha gustado ya le ha gustado y le ha hecho nada es que ese es un concepto la fereza es que le quiere que le cuente si quiere que le cuente no, 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 no me comprometo con usted, cartero me ha gustado si, el 15 deаниac le levantamos la retrasca nos lo ha hecho o no entonces que pasó no le ha dado ninguna respuesta todavía Noo, si usted venga a la hora que hay que hablar de la forma, se va aquí, se va aquí, se va aquí. ¿Cuáles quieren ustedes? No, 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 no. Si a las mujeres dicen que tienen que levantar nada, es que no, es que no, es que no quiero. No quiero, por favor, no, 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 no. con voz... ¿Que? ¿Que? Mira, mira, mira... ¿Que? Lo que nosotros somos como nos hemos reprimido... Mira, bueno... ¡Ah! ¿Que? Pero, mira... ...la mejor... ¿Dónde es el recono? PASTA, PASTA, PASTA Por lo que es el recono de que es No hay sido para que haya un argumento bueno. Ya, ya hui ando. ¿Manuelo? No hay sido para que haya soy un hombre, que yo me salponía para que la gente se llevan a llevar a la mentira, la gente se lleva a la bolsa de la roca muestra, y a la milagro, ya hui ando como gym, ya a favor estaba la plaza, la droga de la vida. ¿Éstos han sido quien puede convocada a la reunión? ¿Éstos puede convocar a la reunión? ¿Éstos pueden convocar a una reunión en el arbol? ¿A la tribunidad, la tribunidad? Ya la reformamos. ¿Éstos somos ajenos? Porque es que la x-stalló, el país de los anillos son ajenas al pueblo no, ¿por qué esta es perjudicada con las inundaciones? ah, pero si puede defender la comunidad mira, no más miren las personas de mi salud pasadas en contra de nosotros porque cuando llegamos a la red sexual de alcantarillado le cuestionamos porque no es una obra especial o sea, le faltó el fotograma, llegó tarde ya, y faltó bomberos es lo único que siempre hace es lo único que siempre hace que se puede tardar el fotograma y faltó en vuelo venga, que se puede tardar, toma la foto que vamos a hacer oíla el castor